hola qué tal muy buenas tardes nos encontramos en la colonia jardines del pedregal segunda sección estamos le estamos dando continuidad al tema de la basura pues todo parece indicar que esta situación va para largo pero para muy largo vemos de que sobre el camión central de esta vía hay demasiada basura y la gente sigue sacando bolsas con desperdicios no pueden dejarlo en sus domicilios y lo que se está ocasionando es de que se creen cerros cerros de basura los cuales se encuentran como les repetimos en el camión central y ya rebasan ya rebasan el camión ya se encuentran inclusive en el suelo los cúmulos de basura por lo que tal vez en las próximas horas o días esta situación se salga de control hasta el momento el ayuntamiento municipal no ha dado una solución a este lamentable caso y se está generando focos focos de infección en esta zona y el olor a descomposición es realmente intenso para ustedes se informó ulises lópez